Bienvenidos a Cocinando con Pinky. El día de hoy vamos a hacer un exquisito arroz con lentejas que en árabe se llama Inyadra. Y los ingredientes son una taza de lenteja ya previamente remojada, tiene 24 horas de estar remojada y ya bien cocida únicamente con sal, dos tazas del caldito de la lenteja en donde se coció, tres cuartos de taza de arroz bien remojado, bien lavado, sal, una cebolla en rebanadas y aceite. Ya tenemos aquí una cacerola ya calentándose, vamos a agregarle aceite, pueden ocupar el aceite de su elección. Una vez bien caliente ya nuestro aceite vamos a ingresar toda la cebolla, es una cebolla completa, para freírla perfectamente. Tirar la cebolla y como podrán ver, miren, tiene que quedar así, súper doradita, es uno de los secretos de este arrocito, eh, bien doradito. En este aceite en donde freímos la cebolla vamos a ingresar el arroz. Y vamos a freír nuestro arroz como cualquier arroz. Y para que agilicemos este bien ya la preparación de nuestro arroz con lentejas, vamos a poner a calentar el caldito de, en donde se coció la lenteja, para que cuando lo, que lo echemos aquí al arroz, ya esté bien calientito y se agilice la cocción. Ahora, antes de que esté totalmente caliente este nuestro agua, vamos a agregar un poco de agua aquí en la licuadora y que continúe calentándose. Se sigue friendo nuestro arroz y aquí vamos a escoger las cebollitas que no están tan doradas, ¿ok? Este es un punto importante. Licuamos. Es poquita agua y es poca cebolla. Ah, y aquí le vamos a agregar una cucharada de consomé de pollo en polvo, ¿ok? Licuamos. Ya bien tritó nuestro arroz, vamos a agregarle la lenteja. Ya, ya la lenteja ya está cocida. Y ahora, le vamos a agregar esto que licuamos, se lo vamos a agregar aquí. Y como ven, le hace falta un poco de agua a nuestro arroz, porque son dos aguas las que se le echan, ¿ok? Nada más esperando a que cubra el arroz. Aquí falta una poquita para que cubra el arroz. Ahí está. Le ponemos un poquito de sal. Vamos a ponerle tres puñitos, pero puños pequeños, ¿ok? Porque ya le pusimos el consomé de pollo en polvo y ya saben que eso es un poquito salado. Y aquí tapamos y esperamos que se consuma el agua para agregarle el resto de la mirce. La primera agua que le pusimos, sí es importante que le den unos movimientos gentiles al arroz para que se integre bien con el agüita. Como lo licuamos con cebolla, entonces es importante que lo integren y que chequen que no se está pegando en su olla. Y en este momento vamos a agregarle agua sin esperar que se consuma totalmente, sino si se puede pegar, ¿eh? Volvemos a tapar y esperamos que se consuma. Recuerden que es muy importante que le estén dando movimientos gentiles a su arroz. Ya está a punto de concluirse la elaboración. Bueno, aquí ya está listo nuestro arroz con lentejas. Y aquí hay varias opciones de cómo se puede servir, ¿sí? Podemos ponerle lo que es la cebollita aquí mismo. Así. ¿Ok? En crujiente. Y pues bueno, es el momento más exquisito. Vamos a probar. Vean qué delicia. Vamos a ponerle... A mí me gusta que cruja. Aquí está. Aquí le ponemos su cebollita. Pues bueno, vamos a probar esta exquisitura de arroz. Es lo máximo. Es de lo más rico. Mmm. No bueno. Por favor, cuando lo hagan, no dejen de escribirme sus comentarios de qué tal les quedó. Es un deleite para el paladar, se los prometo. Ahorita más que nunca hay que apapacharnos. Y antes que nada, les quiero mandar bendiciones a todos. Que todos se encuentren muy bien en casa. Y que sean muy, muy felices. Y si les gustó esta receta, no se olviden de darle like, de compartirla y suscríbanse. Y recuerden que para cocinar, hay que cocinar con mucho, pero con mucho amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!